Aquí, aquí, aquí está, aquí está el significado, un grito de alegría, así es, sonido, llamado. Aquí, 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 aquí Ahora sí vamos a abrir las pisas de una manera espectacular, buenito, guau, guau. ¡Y los vistas muy buenos, 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 buenos! ¿Por qué no oír a menos de corazón? ¡Claro, por supuesto, el núcleo de la juta brinde! ¡Ah, y no podía faltar la calidad del ruido a ellos! ¡Cio, cio, cio, cio! ¡Cio, cio, 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 cio! ¡Cio, cio, 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 cio! ¡Hola,Pente! ¡Estas cuatro tracios llevados en el ambiente, guau, guau. ¡Solamente restas de Chile! ¡Muchísimas gracias por este apoyo! ¡Y muchas gracias por permitirnos, está todavía en su gusto! Así es que sin más preámbulos, vamos a darle a jale para que esto se caliente. Y sea el pandelón de Máscara Iguana. ¡Guau, guau! ¡Tamán, caballero, ya se amoso! ¡Que inicie el espectáculo! ¡Nosotros somos Juan Mar! ¡Somos Néjitos Chamao! Por supuesto, el número uno de la zona oriente, en Flamina, Juan Mar. ¡Jamao! ¡Así está! La calidad de su niño Aero en serio. El suyo aéreo exterior. La unis como bien, cada brilla, todo el disco brajales. La finalidad es que ustedes se vayan bien, muy bien, muy bien, muy bien disfrutados de este programa. De esas fiestas tradicionales. La bandera de los sonidos en México Ramón Rojo Viño Sonido de la Changa Los grandes sonidos que han surgido De las nuevas generaciones Los grandes amigos del sonido chinga El presupuesto directamente es en Oriente El Distrito Federal de México Ixcapalama Y al 20 de la Central de Vasos Donde fueron 5 segundos La participación de Juanito Duarte Sonido de la Changa Y al 21 de la Tierra Aún 5 segundos Dgodense de la ciudad Porque el sonido continúa 44 años Soso nos dejó a las otras generaciones en el punto de la música grabada ustedes recordarán en el 92-200 ahora el éxito con Juanito Juanito Yampariapa